Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. El primer informativo en el departamento de Arauca y en toda esta región fronteriza. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales, igualmente en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión, Canal 10, y en el municipio de Arauca a través de Canal 4 Televisión. Los invitamos a continuación a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento. Bienvenidos. Policía Nacional frustró secuestro de un comerciante en el municipio de Puerto Rondón. Secretaría de Planeación Departamental revisa la entrega de urbanización Laureles 1 por parte del contratista. La próxima semana se realizará el debate en el Consejo Municipal de Arauca sobre la inseguridad en la capital araucana. Estudiantes del Colegio José Acevedo y Gómez de la isla La Reinera recibirán sus clases en las instalaciones de primaria. Ministerio de la CID puso en funcionamiento unos espacios con wifi gratuito en el departamento de Arauca. Administración Municipal inspeccionó los trabajos del malecón ecoturístico en el sector del Puente Internacional José Antonio Páez. Y la policía frustró un secuestro de un comerciante en el municipio de Puerto Rondón. Los delincuentes fueron capturados por los uniformados con apoyo de la comunidad. La policía nacional en el municipio de Puerto Rondón frustró un secuestro a un comerciante de esa municipalidad. Los delincuentes fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional. Ante una información que se recibió al comando de estación de un posible secuestro y hecho de extorsión, la patrulla del municipio de Puerto Rondón se desplaza al lugar a donde se está cometiendo precisamente un ilícito. Allí se encuentran a dos ciudadanos y un menor de edad intimidados por dos individuos que portaban arma de fuego. Estas personas corresponden a los nombres de Edgar Fabián Arevalo y Aníbal Cardoso Sanguino. Quiero referenciar que este último tiene antecedentes por secuestro simple del año 2011, tiene investigación por tráfico y porte de armas de fuego y ya había sido capturado anteriormente en flagrancia en el municipio de Tame. La reacción oportuna de la Policía Nacional en Puerto Rondón evitó que los delincuentes cometieran el secuestro. Aquí hay una respuesta oportuna que nos evita un posible secuestro y un acto de extorsión. Estamos en investigaciones donde al parecer pudo haber una tercera persona involucrada que estamos indagando con información que nos ha suministrado la misma comunidad. Esto, digamos, es una acción importante a destacar gracias a la información suministrada por la misma comunidad. Las autoridades investigan si estas personas hacen parte de un grupo al margen de la ley. Estamos indagando si hacen parte de algún grupo. Lo que encontramos es una posible referencia a grupos armados organizados residuales. Esa es la primera hipótesis que estamos manejando. El comerciante de 74 años era la víctima de los delincuentes. Es un comerciante de 74 años de edad, está acompañado de una señora y un joven de 14 años. Los delincuentes capturados por la Policía Nacional son de nacionalidad colombiana. Son colombianos, uno es oriundo de Arauquita y el otro es oriundo de Saravena. Llama la atención porque, digamos, ya hay un antecedente delincuencial de una de estas personas. El otro, que es más joven, no presenta ningún antecedente respecto a algún hecho delincuencial. La comunidad de Puerto Rondón acompañó a la Policía Nacional en el momento de la captura de los delincuentes. La comunidad lo que hizo fue acompañar a la Policía Nacional. Obviamente hizo sus expresiones de molestia, de incomodidad por esta situación, toda vez que el municipio de Puerto Rondón no se destaca por estos hechos. La Policía Nacional no hizo uso de armas de fuego cuando se presentó la captura a los delincuentes que se encontraban armados. Y la Oficina de Planación Departamental se encuentra en proceso de revisión de la entrega de los apartamentos del Proyecto Laureles 1 por parte del contratista. Aún estas viviendas no cuentan con el servicio de energía ni de agua potable. El contratista de la urbanización Laureles 1 del municipio de Arauca hizo la entrega de la infraestructura a la Gobernación de Arauca de los apartamentos. Ahora faltan los servicios públicos. En el proyecto de Laureles 1 se ha terminado la construcción de la infraestructura. Nos queda pendiente dos temas importantes. Resolver lo que tiene que ver con el bombeo del agua a las diferentes torres que se construyeron. Y es un tema en el que estamos trabajando conjuntamente con Confiar, que es el operador, y con la Secretaría de Planeación para buscar una solución definitiva a esta problemática que afecta también la puesta en servicio de los apartamentos que allí se construyeron. Y por otro lado, pues están algunos detalles de la parte eléctrica. Estamos esperando el retie también para que se avale el sistema eléctrico construido y de esa manera entregar en buen funcionamiento el programa de Laureles 1, que hace parte del gran plan de vivienda que este gobernador ha venido apoyando para que tengamos familias con un hogar en mejores condiciones. La parte de la infraestructura cumple con las condiciones en el contrato. Ahora falta el suministro de energía y el servicio de agua potable a los apartamentos. La parte de infraestructura ya se terminó y lo que estamos buscando ahora es resolver el tema de la parte hidráulica y la parte eléctrica, que son temas complementarios esenciales para el buen funcionamiento del sistema de apartamentos construido. Según el Secretario de Planeación Departamental, se buscan algunos recursos para la parte hidráulica para prestar el servicio de agua potable. En lo que tiene que ver con la parte hidráulica, estamos buscando es que se dé una solución económica, confiable, sostenible y que no se presenten los problemas que se han presentado en otras construcciones que tienen altura y que de pronto presentan deficiencias en cuanto a la llegada de este servicio a los pisos altos o que no garantizan la buena continuidad en el servicio. Aún se desconoce la suerte de la segunda etapa de Laureles II. Bueno, en Laureles II estamos en un proceso de revisión de parte de la Secretaría de Planeación para mirar cómo podemos hacer un ajuste. Este es un proyecto que ya lleva tres años sin iniciarse, que hemos aprendido de Laureles I de las deficiencias que tuvo este proyecto y estamos empezando a corregir estas deficiencias para poder resolver cuándo inicia la construcción de este proyecto. Solo faltan los servicios públicos de los apartamentos de Laureles I para entregárselos a sus propietarios. Y la próxima semana se realizará un nuevo debate en el Consejo del Municipio de Arauca a propósito de la inseguridad que se está viviendo en la capital del departamento de Arauca. Los corporados han dicho que esperan medidas que se tomen de las autoridades y no más estadísticas. Para la próxima semana se realizará un debate en el Consejo del Municipio de Arauca sobre la inseguridad que se está presentando en la capital araucana. Policía, Ejército y Armada Nacional son los protagonistas del debate. A raíz de la inseguridad que hay en el municipio de Arauca y gracias al acompañamiento de los honorables concejales hice la proposición para que el próximo martes 15 de mayo en el recinto del Consejo venga la Fuerza Pública, venga la Policía, la Armada, el Ejército, la Secretaría de Gobierno Departamental, el Secretario de Gobierno Municipal, la Oficina de Inmigración y la Defensoría del Pueblo para que nos escuchen, escuchen a la población, escuchen a los concejales de la manera como nosotros venimos viendo la inseguridad en el municipio de Arauca. Queremos decirle a ellos que se está perdiendo la confianza entre la fuerza pública y la población y esto cada día va empeorando. El concejal de Arauca, Óscar Franco, aseguró que si a la comunidad le toca crear cualquier medida de seguridad están a disposición de las autoridades. Necesitamos que en realidad si nos toca retroceder y dejar a un lado el modernismo necesitamos que si nos toca volver al tiempo de poner campanas que la policía diga en dónde las debemos instalar y nosotros ponemos las campanas para ahuyentar a todos estos ladrones, a todos estos malhechores. Que si nos toca tocar una trompeta, que si nos toca con tapas, con pancartas pero necesitamos que en realidad la fuerza pública nos preste atención. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces aprovecho este espacio para decirle a la población que si ustedes tienen documentos en donde la fuerza pública no les haya respondido cuando han hecho las peticiones, nos los hagan llegar al consejo que con mucho gusto les vamos a mostrar de que la población sí les ha escrito y que la fuerza pública no les responde. Que la población vive llamando ese cuadrante, que la población vive llamándolos y no hay atención cuando se requiere el apoyo de la autoridad. Los concejales no quieren más estadísticas, sino estrategias que toman las autoridades para contrarrestar a los delincuentes. La idea es que la policía no nos dé estadísticas. Nosotros no queremos estadísticas ni el ejército ni la policía. Queremos es que nos digan qué tipo de estrategias. Uno sabe que las estrategias no se pueden divulgar, pero nosotros como población queremos ayudar a enriquecer esas estrategias. Nosotros no queremos empuñar armas. Nosotros queremos ayudar a enriquecer. Nuestra función no es empuñar armas. Nosotros necesitamos enriquecer. Que ellos nos digan, mire, ayúdenos a fortalecer esto. Por ejemplo, que un comandante del ejército, un mayor, un capitán, salga con su tropa a una comuna, a la comuna 3, y diga, mire, mucho gusto, soy el mayor Castro, soy el mayor Pérez, ando con mi población aquí visitándolos. Necesitamos que la fuerza pública camine nuestras vías. Yo entiendo que tienen que andar con los vehículos, pero también tienen que caminar nuestras vías. Eso ha faltado en Arauca. Y esa es una observación que hay que hacersela el día martes. Por eso los invito el día martes, población y señores televidentes, a que me acompañen en el recinto del Consejo Municipal a partir de las 8 de la mañana. Por último, Leís le hizo un llamado a la comunidad para que hagan llegar pruebas al recinto del Consejo. Ese es el ejercicio, que la población le exprese a la fuerza pública. Cómo roban a la luz del día, cómo roban en las noches, que para qué nos sirve tanto comparendo a toda hora. ¿Por qué tienen que hacer retenes en las curvas? ¿Por qué no hacen unos retenes donde haya la población que en realidad necesitan la información? Eso es lo que queremos. Que la comunidad le exprese que estamos perdiendo la confianza. Nosotros los araucanos somos gente de bien. Nosotros necesitamos cada día que nos rodíe la fuerza pública para ayudarle a enriquecer y retirar a un lado a esta gente que anda en realidad haciendo el mal al pueblo de Arauca. Ojalá este debate no se vuelva uno más en el Consejo de Arauca, sino que de allí salgan algunas conclusiones y propuestas para incrementar la seguridad del municipio de Arauca. Y a continuación hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lopa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua potable y saneamiento básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. No, denuncie. Su información será confidencial. Llega la sección Los Lupazos de la Semana. Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana. El primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y los estudiantes del Colegio José Acevedo y Gómez de la Isla Reinera en el municipio de Arauquita están recibiendo las clases en la sede primaria de esta institución educativa. Se espera que la próxima semana llegue un funcionario del Ministerio de Educación para visitar la zona. Estudiantes del Colegio José Acevedo y Gómez de la Isla de la Reinera que colapsó por la creciente súbita del río Arauca reciben sus clases en las instalaciones de la primaria en doble jornada. Funcionario del Ministerio de Educación llegará en Arauca la próxima semana. Es una situación fuerte. Lamentamos profundamente y estamos con la comunidad del José Acevedo. que entendemos la posición que tiene la comunidad, pero que la comunidad también tiene que entender los procesos y la responsabilidad que en este momento le atañe a la Secretaría de Educación. En este momento la institución está laburando en el área primaria. Se estableció la doble jornada. Los estudiantes de bachillerato estarán en la mañana y los de primaria en la tarde. En cuanto a las actividades, los docentes iniciarán un proceso con modelos flexibles de acuerdo a la situación. El programa de alimentación escolar PAE se prepara cerca a la institución educativa donde reciben sus clases. El PAE se les va a brindar, la comunidad ha identificado o ha dado un sitio para que se les prepare la comida a los niños y se les sirva, o sea, la comida caliente, pues lo ameritan. La Secretaría de Educación Departamental aseguró que la nueva infraestructura del colegio será reubicada en otro sitio del municipio de Arauquita. En cuanto a la infraestructura, que es el punto más álgido, realmente la comunidad sabe, y todo el mundo sabe, que no es posible hacer una inversión. El Ministerio de Educación ha dicho que es muy importante encontrar un sitio donde estos niños, donde la institución no tenga ningún riesgo y que se invertirá. De igual manera, el departamento. En este momento, pues, estamos ubicados en el área primaria, en el área primaria y que posteriormente se estará hablando con la comunidad para que busquen un sitio para poder reubicar esta institución. La isla de la Reinera está catalogada de alto riesgo y allí no se podrá construir un nuevo colegio. La isla está catalogada de alto riesgo, entonces, en eso sí tenemos que ser muy responsables. Según la Secretaría de Educación Departamental, la construcción de las nuevas instalaciones serán con recursos del Ministerio de Educación y la Gobernación de Arauca. Y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación puso en funcionamiento nuevos espacios de Wi-Fi gratuitos en el departamento de Arauca. El terminal de transporte del municipio capital es uno de ellos. El Ministerio de las Tecnologías inauguró en el departamento de Arauca zonas de Wi-Fi gratis. En Arauca se instaló en la terminal de transporte del municipio capital. Estuvimos haciendo una inauguración en todo el departamento, porque sumado a las ocho zonas Wi-Fi gratuitas para la gente, que ya habíamos instalado cuatro en el municipio de Fortul, cuatro en el municipio de Arauca, ya se suman siete más para un total de 15. donde en Arauca inauguramos en el terminal 1, en Arauquita 2, en Tame 2 y en Saravena 2, para un total de siete en esta oportunidad. Esta estrategia se desprende de nuestra estrategia nacional Wi-Fi gratis para la gente, donde ya hemos instalado más de 1.200 zonas, que está permitiendo el acceso gratuito a Internet a las poblaciones más apartadas de nuestro país, con personas que no tienen fácil acceso a la tecnología y con este tipo de estrategias lo que estamos haciendo desde el Ministerio y desde el Gobierno Nacional es democratizando el acceso a la tecnología. El Ministerio de las TIT tiene previsto llevar una zona más al municipio de Puerto Rondón. Tenemos pendiente una zona que es para llevarla al municipio de Puerto Rondón y estamos en los últimos detalles junto con la Gobernación para poder hacer realidad este proyecto y seguir ampliando. En el municipio de Arauca existen cinco zonas de Wi-Fi gratuito. Hay otros puntos, pero ya en la del terminal fue esta última, es para completar cinco, porque el año pasado ya habíamos instalado cuatro zonas en diferentes parques, en diferentes plazas públicas que han permitido generar ese acceso a la tecnología a las personas y también generando oportunidades en nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos mayores que se han visto beneficiados de forma directa teniendo acceso gratuito a este tipo de tecnologías. Según el funcionario de las TIT, la comunidad le ha agradecido por las instalaciones de estas zonas de Wi-Fi gratis. Bueno, ha sido bastante interesante porque en las diferentes zonas que hemos instalado siempre la comunidad más cercana se ha visto beneficiada y son concurridas constantemente. Siempre están personas utilizándolas. Estas zonas permiten que se puedan conectar hasta 200 personas al mismo tiempo por una duración de 60 minutos, tienen un radio o una cobertura de más de 7 mil metros cuadrados y que la población ha sentido el beneficio directo de contar con este acceso a Internet, donde los estudiantes ya sin ningún temor llegan a esta zona, sacan sus dispositivos móviles, llegan con sus computadores a hacer las tareas porque están conectados de forma gratuita a Internet. llegan a capacitarse, llegan a estudiar y esto ha permitido que definitivamente este proyecto Zonas Wi-Fi gratis para la gente sí transforme la vida de las personas. La tecnología ha dejado de ser simplemente una antena, un computador, un cable para convertirse en una herramienta que está transformando la vida de cada uno de los colombianos. La tecnología está transformando la vida de todos los colombianos. Y a continuación hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-915. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. La Administración Municipal inspeccionó los trabajos que se vienen realizando en el malecón, especialmente en el sector del puente José Antonio Páez. Allí se realizan dos etapas para erradicar la delincuencia. La Administración Municipal de Arauca inspeccionó los trabajos que se realizan en el malecón entre el puente internacional José Antonio Páez y la redoma de la avenida Quinta del municipio de Arauca. La Administración entre uno de los objetivos es atender los áreas de alto riesgo en este sector para ver si se puede en el futuro, los sectores que ya están consolidados como lagunitas, se pueden volver barrios y les pueden dar todos los servicios como tal. Eso es uno de los compromisos. El otro compromiso era con envías de asegurarle de que el impacto del río no fuera directamente a la estructura del puente, que por eso este proyecto tiene dos cuerpos grandes, que es la área de urbanismo y la área de defensa del río. Hay una parte que es la segunda fase de este terminar que está por un valor de mil millones que está gestionando la Administración para complementar el empalme hasta donde nos alcance con los recursos. Según el Secretario de Obras Municipal, allí en el malecón se construyen unos barbecú para que la comunidad prepare sus alimentos. La fase es recuperar este espacio como espacio de movilidad, de visión y de manejo físico espacial para la comunidad, que se lograran unas zonas grandes donde se pudiera hacer una venta de alimentos, todo eso, pero de forma transitoria, no una estructura fija. Y unos barbecú como para que también la misma gente de la comunidad consiga una forma de recoger recursos, pero también de forma móvil, o sea que la estacionada era limitada. Por eso las estructuras son pequeñas para que alguien venda en un momento, un fin de semana, recoja y deje totalmente limpia la estructura. Hay quejas costumbres de la comunidad, no de la fractura que hay, sino de cómo se va a operar el cuidado, porque hay quejas de que hay problemas de alto riesgo con drogadictos y eso, y se va a plantear con el Secretario de Gobierno y con la jefe de apoyo cómo se va a trabajar mancomunadamente con esta comunidad. Y en esta comunidad tengo noción, que me dijo la gente, ustedes han escuchado, hay una ONG también interesada de desarrollar todo este proyecto de economía alimentaria en este sector. Entonces esos barbecús o dos barbecús van a tener el fin de que un grupo que está trabajando con la ONG y ellos quieren con las otras personas puedan vender transitoriamente el producto y que puedan hacer aseo y mantener esto limpio, no los kioscos grandes de casetas fijas, radicadas y eso, y que haya libre movilidad como está haciendo por este pasillo que se creó, que es el otro componente fuerte de esto, para que haya tránsito y flujo constante, como se está viendo. El funcionario dijo que existe otro contrato para la pavimentación de la vía y así darle movilidad a este sector de la capital araucana. Y ahorita estamos en el otro contrato que está en ejecución para ya darle movilidad vehicular a esta vía que está totalmente deteriorada. Comenzó hace 20 días el proyecto, comenzamos con la red de acueductos de conexión porque de alcantarillado, que es una red que existe, pero que está saturada y deteriorada por el mismo deterioro que hay. Entonces se están desarrollando dos complementos. Esta obra que está terminando, que ahora la parte 2 tocará a mis compañeros de trabajo, como es el licenciado Carlos y la doctora Ingrid, que es la que maneja el inmueble, coordinar con los que quieren operarlo, cómo se va a operar, cómo va a ser el sistema y en la que le estaba haciendo, acabo de dar la invitación, que se pongan en contacto ellos porque ya la infraestructura está y para evitar que se deteriore en el futuro esta estructura, porque la idea es buscar que Arauca sea una zona atractiva y evitar todo eso. Pero eso sí es un trabajo en equipo con la administración. La administración municipal de Arauca busca que este sector sea la zona atractiva que llegan al municipio de Arauca. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y las noticias también pueden consultarlas en www.laluparaucana.com. Hasta pronto. ¡Gracias!